Juan Carlos Alejandra Televidentes, pues nada más ni nada menos que al exministro de Industria y Comercio del Inero, Juan José Cruz. Dice él que no hay frijoles en el país porque lo han vendido a otros países de Centroamérica y porque el gobierno incentiva a los productores. Buenos días Melvin, Juan Carlos, Alejandra, pueblo hondureño. Efectivamente hay necesidad de romper ese ciclo perverso de la escasez del frijol en el país, en el cual aunque se ha avanzado algo todavía queda mucho por hacer. Ahí hay necesidad definitivamente de incentivar al productor nacional en diferentes formas. Una de ellas, por ejemplo, es levantar esa productividad. Honduras tiene una producción muy baja por hectárea, alrededor de un 30% de lo que debiera de ser. Y además esa seguridad que debiera de tener el productor respecto al precio. Ahí hay que trabajar para garantizar ese precio. Esa definitivamente es la parte estructural que hay que atacar urgentemente para no estar enfrentando Melvin permanentemente esta situación anómal en el país. ¿Los agiotistas no es que tienen embodegado entonces o almacenado el frijol? No, sí hay, sí hay acaparamiento y estoy completamente de acuerdo que el gobierno ataque a esos agiotistas porque es algo inaceptable para el consumidor nacional. Pero también no nos engañemos, ¿verdad? La producción es una producción bastante baja. Yo diría que más bien habría necesidad de hacer una importación. Ahí la Secretaría de Agricultura y Ganadería tiene que proyectarse en el sentido de decir qué tipo de frijol hay que traer, qué cantidad hay que traer porque tampoco se vale afectar por una situación de esas al productor nacional. De manera que creo yo que dentro de los próximos tres meses, por lo menos, Honduras va a sufrir esa escasez y hay que actuar rápidamente con esa importación. Mientras tanto también se ataca al agiotismo que existe definitivamente en el país. Ex ministro de Industria y Comercio, ingeniero Juan José Cruz, en vivo desde el aeropuerto esta mañana para los estudios de TN5 matutino. Acompáñanos con ustedes al estudio.